Es único. Padre santo, bendito pulpa. ¿Y vos también? ¿Vas a tener picado? No, es lindo, vos. No, 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 no. ¿Qué te pasó? Ay, aquí va uno. Ay, pero no con la cochumba. Porque la cauda ni lo mata. Porque con la tabla esta te voy a dar a ti. Qué valido. Con el volado, con el... Con el... Con el banco. Volvió hablando de Teresa. ¿Ya oí lo vas a decir, Teresa? ¿Cuál? Mira cómo se agacha para rascar. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Ya estoy acostumbrada a que hablen de mí de frente. Ay, en el oído me metió uno. ¿Ves que esta te está bien serviría de actriz? Sí, yo tengo... ¡Epa! Pero solo la voz, porque la cara no creo que le ayude mucho. No importa, porque ya salen unas... No creo que la cara... No importa la voz, ¿sí? Usted vende la voz, ¿eh? Porque como personajes hay de todo. Sí, claro. Pero a la Cindy yo creo que... Mira, me canales un patio. A la Cindy yo creo que sí le sacaron para hacerle la prueba de la azúcar. ¿A que sea de COVID, digo usted? No, para hacerle la prueba del azúcar. Le sacaron sangre, ¿te sientes bien? Le sacaron más sangre en la sangre. Muchas, fíjense que yo siento que nosotros nos hemos perdido. Porque yo siento que ya tenemos mucho tiempo de caminar. Y yo ya no aguanto mis patas ya. Ay, ingrata. Si la vez pasada, sí caminamos. Ahí tienes que ir a hacer para te dejar el carro. Y ese día estaba lloviendo, ¿verdad? Ya cuando íbamos, ¿verdad? Porque la gente se lleva con el cuchumbo de niños. Pero vamos a caer ya hay mango. Ay, Dios mío, esta mujer. Y no trajimos sal. Mira bien, me han salido las salas. Mango, mango. Ah, sí hay mango. Pero está cargado el palo, ya lo guaché. Es el mico. Es el mico. Es el mico. No, con ganda, pida, Kenny. Mira, ahí vamos a ver el codo, Kenny. El codo, el codo. Es cierto, chula. ¿Y usted, chula, qué le dijo? ¿Qué le dijo usted? ¿No se ocupa para no hacer la cosa? ¿Usted le va en uso, dijo Miki? Así dijo Miki. Sáquenle, sáquenle lucro, dice. Dice mi abuela. Bueno, decía mi abuela. Ajá. Que la mujer tiene el medio para su remedio. Vaya bien, practique. Practique, quiero que practique. Practique usted. No, dije que quiere la casa de dos plantas, pues. No, aquel día estábamos hablando de eso con las bichas aquel día en la cancha. Porque llegaron unas cipotas ahí, van. Picándose las... Alucinaditas. Ajá, picándolas con cojas que no son ni de ellas. Bien adelantaditas ellas ahí. Y le digo yo a la cipota que estaba diciendo, Estas bichitas le digo yo, como se las pican por cojas que no son ni de ellas, le digo yo. Tal vez son de los... Ajá, le digo yo. Yo le digo yo, o sea, no hubiera con alguien que, pues sí, va, le digo yo. Que tenga, le digo yo. O sea, por interés. Ajá. Yo le sacaba para mí, de uno solo puede andar luciendo los carros que son de ellos, le digo yo. O sea, yo le sacaba uno que fuera mí. No, y fíjate, fíjate que yo siempre he dicho. Cuando ya se dejan, no le vayan a quedar ahí el ciafro. O sea, a veces... Que si la llegan a tratar de que son facilotas, pero que la traten por algo, va. Claro, tiene una Jailu, por lo menos. Pero de ellas. O sea, de ellas, pero que no la lleguen a montar, no, hombre. Yo prefiero tener un carro que son de las latas, pero que sea millo. Que sea millo, y a veces, como digo, uno teniendo carro, uno... No, pero hay cipotas que le gustan ver con los señores. Con los papis, hijo de ti. Con sugar daddy. Ahí hay mango, pechula. Solo por lo que le dan, va. Pero tal vez... Allá tiene negro. Consiguen que la lleguen a traer a tales lugares. No, que le den el carro exactamente. Va, tuyo. Que si le expuesta a ella, va... Eh, quisieran ustedes decir, algún día viene alguien y le regala un carro. Le da la llave así, tenga eso suyo. No, yo no me desmayo, yo lo agarro, me monto y me voy. Sí, pero que usted pueda me dar, pero a mí si me lo regala, a lo mejor no me pueda montar y pedir. Que ya está mi nombre. Se sonriñaron los dos. Ya está mi nombre, ya. Se sonriñaron los dos. Ya que ya está mi nombre, ya la carro de la gente. Se sonriñaron. Quiero saber el chambre, después le voy a contar bien. Es que yo no estoy diciendo nada. Ey, Wendy, aquí debemos traído el volado del nylon, mira. Como que el locutor va ahí. No, que yo hablando, voy aquí con la gente. A mí me gusta la hija de la tulipán, que es locutora. Ah, sí, sí, sí. Ajá, bien bonito. Bajemos allá. A mí siempre me ha gustado ese volado. Ajá, bien bonito. Siempre me ha gustado. ¿Para dónde nos vamos? Para allá, bajemos. Para allá, bajemos. Qué rica, se mira el agua, lástima que ya me bañe. Y me hace daño bañarme otra vez, porque yo solo me puedo bañar dos veces al día, porque si no se me deshace mi cuerpo. ¿Qué dijo? Sí, porque yo no le daba que jugar ahorita. ¿Qué dijo? Qué rica, se mira el agua, lástima que ya me... Sí, lástima que yo también ayer me bañé. Va a creer que le voy a contar las cosas de la Wendy y va a creer que le... No, 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 digo. Ajá, porque yo tengo mucho que hablar de mí. Ajá, ajá, ajá. Ahí vamos, por allá creo que eso se pasa. Por allá está otro palo, qué rica. No, hay mucho santo. Ahí hay mucha rica. Para bailar la bamba. Sí, pero a mí sí me han hartado los hijos de la cara. Callate, Wendy Carolina. Callate, porque si yo... Vos tenés, yo tengo también. Vaya, pues ya es para que se te pagina. Pues, sacemos. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿No puede que se vea? Que se vea. No puede, pero que a mí no me gusta que ajo lo hablen. Ah, 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 ah. Miren, ve. Ajá. Hay todo aquí, hay solo, solo... Allá, es sin duda. Allá, rápido, pero eso es la puerta, es sin duda. Llegamos al río Lempa. Vaya. Comentarles que el río Lempa ha sido azotado bastante fuerte por las lluvias. Se ha salido por unos momentos, pero ahorita ya se está secando. No se está secando el todo, va, están cogiéndose. No se está secando el río Lempa. ¿Ah? Aquí no hay tanto zancú, me quiere. Sí. Mira, güey, de aquí no hay tanto zancú y vaya, se ríe hasta en el lobo. No, yo aquí no le sonríe, por mí no hay problema. Yo puedo estar cosiendo... Cindy, yo nunca le había pegado a usted. Sí, mamá. ¿En serio? Aquí no hay tanto zancú, ya me van petando diez nomás. Literal. Cuidado aquí, porque si paran las patas, se vean todas las caras, sí. ¿Qué hablan, Claudia? Parate bien, porque... Viera que la Claudia viene a aguacata. Ay, demasiado, es que esa niña yo no sé por qué no le pone en mente la vida. ¿Ah? Aguacata. Hay gente que está en aguacata. Sí, y la Claudia es una de ellas, ¿verdad vos? Sí, hay gente que está en aguacata, que en la aguacata va a ir. Hay gente que está en aguacata, que en los platos no se caen. Sí, es que ella demasiado, pero es que mira, vos tenés que entenderla porque ella no está acostumbrada. ¿Qué se siente? Wendy, cállate, mejor, cállate, cállate. ¿Qué se siente? Cállate, tiene cola que te pise, cállate. Y bastante, porque yo no doy moneda de oro. Cállate, babosada. ¿Qué se siente, pues? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Querés que te diga qué se siente? Sí, diga. No se siente nada porque es parte del costumbre. ¿Qué se siente? Correr de la... Y entre más hablamos, te voy a pegar. ¿Qué se siente? Cállate, en lo plano. Eso se siente. Vamos a... Te va a doler. Tarde o temprano. La atarraya. La atarraya. Ah, sí. Por Dios. Ay, no, no. Vamos a la cosada para allá. Sí. Está bondísimo. Mira. Por eso se mira así de manchita largo. Por bajo. Analizar algo. Ahí, déjalo, más tarde. Que está guapísima. No te dice... Le da miedo o no le gusta decirte regjetona o rebocona. Pero bien, le dice animalas. ¿Qué crees que es todo? Porque no has oído cuando te dice... Animalas, le dice animalas. Es que ya no la quiero ofender todo el mismo tiempo. Sí, hay. Hay que hacer... Hagamos el fuego ya. Hay que hacer... Se apagó. Viejo mío, ¿tenés hambre, viejo? ¿Cómo voy a meter al agua con el niño? Ay, yo también. Ay, ¿por qué? Se sancre, ven. Claro, métete al agua. Güep, puchiga. Pero mejor me viene a nadie. Sí, hágale un poco. Vaya guapa, póngase la bata, la vamos a operar. Vaya guapa, póngase la bata, la vamos a operar. Vaya guapa, póngase la bata, la vamos a operar.